Señoras y señores, muy buenas tardes Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano O CONACI, como ustedes prefieran Y de la plataforma FRENA Frente Nacional Anti Andrés Manuel Lo que es lo mismo, Frente Nacional Anti Caín Tabasqueño Hoy fue una caravana más de FRENA Partimos del Auditorio Nacional Por todo reforma Perdón Y llegamos a la Avenida Juárez Ahí nos detuvieron un buen rato Pero no deberíamos de haber seguido Yo creo que deberíamos de haber ahí Dado la desbandada ¿Por qué? No porque estuviera malo PC No, la idea era llegar a Zócalo Nada más que entre el Zócalo y nosotros Estaba una partida Vamos a llamarle así De gentes De escasos conocimientos De escasos recursos Pero vendidos Eso sí Vendidos a más no poder Insultándonos Agrediéndonos O sea Creo que nos arriesgamos Ahí Y los policías Bien gracias Ya saben ¿No? Los esbirros de Que no policía Los gorilas Que dependen de De la mamá Del nieto De Del caín tabasqueño O lo que es lo mismo La Claudia Chainbaum Me llegó un video Que no creo Que no creo que el señor Rafael Loret de Mola Este mintiendo En donde señala que Claudia tuvo Sus amores con No sé con cuál de los hijos Y el mayor El ciego No sé Pero uno de los dos hijos Mayores del caín Estuvo con ella Y tuvieron un niño Así es que El caín tiene un nieto Que es de Es hijo El hijo menor Dice Rafael Loret De Mola Que es el hijo menor De Claudia Chainbaum Es nieto Del caín tabasqueño Así es que Lo cual quiere decir Que el hijo de De José Ramón O del que sea Del que anda ahí Que acaba de tener A su hijo No es el primer Nieto que tiene El caín tabasqueño Sus gorilas Bien Gracias Ay hombre Señores Váyanse Quítese de aquí Están estorbando el tráfico Oiga Queremos ir a Zócalo No se puede pasar ¿Por qué? Porque están los señores Y tenían razón Yo creo que tenían razón O sea Tanto derecho Tienen ellos Como nosotros En eso estoy de acuerdo Pero bueno No lo podemos evitar Nos agredieron No física Pero si Verbalmente Nos dijeron Hasta la despedida Claro Son gentes De muy poca educación Pero además Es Para mi Para mi Es inexplicable ¿Cómo es posible Que una persona De escasos recursos Que se está quedando Sin trabajo Que su gente No tiene dinero Que su gente Se está muriendo Los que más se mueren Por el COVID-19 Son los de escasos recursos O sea Si se mueren Yo no digo Que no se mueran Gente es de los nuestros Estoy consciente También los nuestros Que tenemos un poquito más de educación Que tenemos Un poquito más de recursos Gente es que tienen El servicio médico Marina Marina lleva varios Elementos De diferentes edades Entre ellos Dos amigos míos Uno Nemesio Lo conocía yo Me iba bien con él Pero hasta ahí Pero el otro Pepito Pues era mi contemporáneo Que es más grande que yo Pero Pero este Pero nos llevamos bien Era un buen individuo Sentí su muerte Porque era Una excelente persona Cuando se dio En la escuela naval Era Muy buena persona Con nosotros Él era más antiguo Que nosotros Pero Nos llevábamos No sé Siempre fue de sangre ligera Le apodaban Pepito Porque no era su nombre No me pregunten Cómo se llamaba Aunque no me lo sé Pero era el que Les contaba los chistes Cuando él estaba en primero Él era el que Les contaba los chistes A los de A los antiguos Entonces los antiguos Le pusieron Pepito Y este Y siempre andaba Con sus vaciladas Y todo Entonces Pepito Es de los que más Ha durado Cruzando la escuela naval Él y otro amigo Que si es de nuestros compañeros Francisco Hilario Ray Rodríguez Pepito Duró ocho años En la escuela Para terminar cinco Hijo de Francisco Hilario Duró siete Uno menos Entonces Le ganó el Pepito Son los dos Que yo sé Que más Tiempo han estado En la escuela naval Como cadetes Para salir de oficiales Entonces Pues bueno Para que vean Que ellos tenían El servicio médico Y otros de Marina Más jóvenes Que nosotros Que también tenían El servicio médico Fallecieron Con Con Por el COVID-19 O sea No estamos Exentos De Porque somos Esto Porque somos Aquellos No, no, no Todos tenemos Nuestra raya Y el Y la causa Por las cuales O la causa Por la cual Vamos a fallecer Unos por el COVID Otros por esto Otros por el corazón Otros por Por un balazo Por un accidente En fin Todos Pero ellos Están más expuestos Que nosotros De los 77 mil Muertos Que lleva el COVID Cargados a la cuenta Del miserable Caín tabasqueño Genocida De esos 77 mil Vamos a exagerar ¿Qué les gusta? 600 Es más Mil Quedan 76 mil ¿De dónde son Esos 76 mil? De gentes De escasos recursos De gente Que no tiene Con qué Y que no le dan Servicio Porque ya no caben En los hospitales Del gobierno O sea Todo los El sector público Está saturado Y esos son los que andan Ofendiendo Y en lugar de estar Defendiéndonos No porque seamos nosotros No Sino porque nosotros Lo que estamos buscando Es una mejoría En nuestra patria Y ellos son parte De esta patria Pero no No Ellos Es tan escasa Su Su calidad mental Vamos a llamarla así Para no ofenderlos Tanto Que sus recursos Mentales No les dan Para más Ah me dijeron Que les tenía Que ir a ofender Y van Y nos dice El huevo Y quien lo puso O como decíamos También nosotros Nos puso Como Dios Puso al perico O como Palo de gallinero Como ustedes Le quieran poner Así nos fue Si Ofensas Al por mayor Y los gorilas De la Mamá del nieto Mayor De Caín Tabasqueño Este Impávidos Oigan 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 Que quiere que haga Son libres Oigan No son libres De ofender Ni de agredir Pero bueno Para Igual de idiotas Igual de Cerrados De mente Los gorilas De la De la Claudia Que no vean Yo opté Yo opté Por salir En cuanto Pude Llegué a la fila Hasta adelante Y dije No mira Sabes que No nos van a dejar pasar Los gorilas Así son Esos gorilas Les dicen Aquí no pasa nadie Y de ahí no pasa nadie Y si es necesario Que agarren A plomazos A un carro Lo van a agarrar O a una persona Lo van a agarrar Ah pero que no les toquen A los Este Gente Esas estaban ahí Parece ser que eran Del esme Gente Gente sin trabajo Digo No es explicable Pero bueno Ese es México Y por una Méndiga Torta Están ahí O un refresco Y un Gancito Va a haber Gancitos Para todos Ahí están Haciendo Estupideces Bueno Ni modo Ese es nuestro País Así han Denigrado A nuestras Gentes Eso es lo que Tenemos que cambiar Volviendo al inicio Pero ya Eso fue al final De la caravana Al inicio De la caravana Nos citaron Inexplicablemente A las once De la mañana Cuando la salida Estaba programada Para las doce Creo que estuvo mal Nos subieron ahí Una hora A los que Acostumbramos A ser Puntuales Si Yo llegué A las once Con No A las diez Con cincuenta y seis Minutos O sea Somos puntuales Muchos de nosotros Y había bastantes Gentes Y ahí Nos saludamos Todos Todos somos amigos Aunque no sepamos Nuestros nombres Todos nos saludamos Hola que tal Como saliera Se hace Una buena plática Ahí conocí a una dama No recuerdo el nombre La verdad Este Si se que se apellida Este Ay El doctor No me acuerdo Pero su Un tío de ella fue Un doctor Que fue Gobernador De San Luis Potosí Y ella es Primer apellido Pues Salazar Creo No se Cuando dijo el nombre Me acordé Digo cuando dijo el apellido Me acordé del nombre Pero ahorita no me acuerdo Ni del nombre Ni del apellido Del doctor este Pero me acuerdo Que dijo que era doctor Y su mamá era inglesa Entonces una señora Alta Gruesa Pero gruesa viene No no Gruesa de como uno Grueso de 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 cuerpo De Huesos Británica Dice Y yo soy No niego la cruz No 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 la niega Estos vacilando Y todos le dijimos Mis Mis antepasados Eran Irlandeses Vamos a entrarnos A las trompadas Estos vacilando Que viven a la Jusco Muy agradable La señora Vamos Y además Coincidimos En que Tanto ella Ella fue Medalla de oro En juegos Panamericanos En voleibol En 1969 Entonces por el lado Del deporte Empezamos a platicar Muy agradable Muy Muy buena Persona Me cayó Re bien Bueno Perdón Perdón Me acordé De algo Entonces Les digo Así las cosas Estuvimos platicando Y decía ella Con toda la razón Del mundo Me dijo Ya se han dado cuenta Que somos más Las mujeres Que estamos aquí Que los hombres Le dije Si Si Ustedes creen Me dije Que ustedes Muchas de ustedes Piensan Que algunos Nos creemos Aquello De que Ustedes son el sexo débil Y nosotros somos el sexo fuerte No señora Se equivocan El sexo fuerte Son ustedes Y ahí agarramos otra Área de plática Sensacional Este Y como es de mi rodada Un poquito más joven que yo Pero bueno Está bien Este Estos Platicando de temas Así Pero esos dos temas Tanto el primero El deportivo Y me dio mucho gusto Conocer a alguien Que Que se ganó Una medalla de oro En los Juegos Panamericanos En voleibol Que le ganaron Nada más Ni nada menos Que a Cuba Para que vean Cuando hay buena selección Cuando se hacen las cosas bien Salen las cosas bien Y estamos platicando Después del deporte Estamos platicando De la Fortaleza De las mujeres Dije No Yo Mi video de ayer Dije Paroleando Parrafraseando Mi Mi video Le dije Yo Dije Que ustedes eran Las fuertes De aquí Del mundo Le dije No Yo no digo Que nada más De nuestro país No Del mundo Ustedes son Las damas Son fuertes Pero en serio Me dijo Si Dice Se ve que usted Si ha vivido bien Dije Mire No se si he vivido bien O no Pero lo que si se Es que No me hacen guaje Tan fácilmente Con ese Alguende Cuento Chiste O lo que le quiero A usted poner De que ustedes Son el sexo débil Ustedes son el sexo fuerte Dije Y si yo le dijera Todo lo que yo digo Cuando Cuando hablo de ello Dijo Y es cierto Ellas Nacemos Iguales Casi Hombres y mujeres Y se mueren Dices Se mueren más en la cuna Los hombres Que las niñas Los niños Que las niñas Si Y luego van creciendo Y ellas cambian Su cuerpo Nosotros No Ellas si cambian Su cuerpo Y luego Se embarazan Y ahí están Con otra deformación De su cuerpo Y luego Amamantan Ahora ya no Ahora ya Es más fácil Preparar La ¿Qué dicen ellos? La leche Pero dicen Tiene un nombre especial El La fórmula Ya Pocas mamás Amamantan A sus hijos Les dan la fórmula Y asunto arreglose Por eso salen tan fregados Los chamacos Nosotros Aparte que nos amamantaron Nos daban de comer Puras cosas sanas Y ahora Puras cosas Enlatadas O Envasadas En lata Vidrio O sobre Pero ahí están Todas Bueno Ni modo ¿Qué le hacemos? Es Son los signos De los tiempos Entonces Imagínense Luego Dice Alguien dijo No creo Quien fue Uno de los Uno de los amigos De mi papá Alguien dijo El dolor del parto Es el único dolor Que se le olvida A la mujer Es cierto Dicen que los dolores Del parto Son terribles Uno ve las escenas En las películas Y dicen Ah Está exagerando Un poquito La que está dando Este A luz Al bebé Y yo sé Que duele No, no Obviamente Sale el chamaco Rasgando Rasga Todo lo que A su paso O sea No es una Salida normal Entonces Daña A la mujer Y muchas veces Tienen El médico Tiene que Hasta Se me temblaron Las piernas Muchas veces El médico Tiene que Cortar Cortar Parte del Del cuerpo De la carne De la mujer Que está Entre En el ano Y la vagina Ahí Cortan para que pueda salir El bebé Imagínense Ya Si se me Tumen las piernas Nada más de pensarlo Para que vean Que somos de sexo débil La verdad es que Fue sensacional La plática Con esa señora Muy agradable Que vive allá En el Ajusco Y que tiene su huerto Y que no, no, no Padrísimo Que estamos platicando Y ya Nos separamos Igual otra muchacha Y que estaba ahí Favela Esa apellida Chico Y Hidrofavela Y Bellasfavela Estos platicando Una jovencita Ella si era jovencita No como nosotros Estos platicando Echando vacila Y todo También Muy agradable La joven Terminó La plática Porque ya nos íbamos A la caravana Y bueno Toda la Entonces Todo el argüende De la caravana El paso Y da coraje Porque Le íbamos comentando En el carro Igual dos amigas mías Del equipo de Frena Que lamentablemente Una de las nuestras Tiene a su mami Delicada De cáncer Entonces Le mandamos Ya le mandamos El pésame Pero también por aquí Mi querida Elsie Esperemos que Logren sobreponerse A esto Y que tu mami Logre salir De ese trance Esperemos Sabemos lo difícil Que es Pero bueno Espero que Esperamos en Dios Que le ayude Yo he ido Platicando eso Y estamos platicando Que no es entendible También Así como no es entendible En En las gentes De escasos recursos Escasa Muy pero muy Muy escasa Preparación Muy escasa Educación Por no decir Nula educación De las gentes Que nos agredieron Por la avenida Juárez Y en Y en el Entronque de Juárez Y cinco de mayo Fue lo peor También Estábamos Platicando en el carro Que como era posible Que hubiera gente Jóvenes Que andan en bicicleta Ahí en los camellones De Paseo de la reforma Yo lo entiendo Son gente de dinero Porque fue en el área De De Polanco La que colinda Con reforma La parte esa de ahí Yo no sé Polanco Y que Quien sabe que otras Polanco y que más Bueno No sé Pero esa parte de ahí Desde el auditorio Hasta El monumento A la Eh ¿Cómo se llama? Ahí El monumento A la corrupción Ese que hizo Felipito En Paseo de la Reforma Y No sé Que calle Saliendo del Antes de entrar Al Chapultepec Y que por cierto Lo hizo El constructor Fue uno de los Ahora Secuaces Esbirro O lo que sea Del Caín Tabasqueño Alfonso Romo Él fue el que hizo ese El que se llevó dinero A lo bestia Ese es el monumento A la corrupción No que no Para que vean Una mancha Más Al tigre Corruptos Hasta la pared Enfrente Peor que los Anteriores Los anteriores Robaban Este roba más Los anteriores Eran corruptos Este es más corrupto Los anteriores Mentían Este es más mentiroso O sea De que Que se vaya Allá 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 A la cárcel No a su casa No tiene ningún derecho Ojalá que las damas Me hagan caso De lo que yo dije ayer No he visto Cómo me fue Pero ojalá que me hagan caso Que salgan las damas A apoyar este movimiento Para sacar a estos miserables Rateros Y meterlos a la cárcel A todos El Caín Y sus Familiares Sus esbirros Sus lacayos Sus lambiscones Encabezados Por las Los mendigos Jerarcas Los dueños De De los gusanos Mayores De aire Mar y tierra Si Esos idiotas Que traen a su pilota En el hombro Con una Dos y tres estrellas No todos Pero la mayoría Ellos los encabeza Señores Que Dios Nos siga dando Licencia Y que nos dé Las palabras Para poder Hacer que Nuestros jóvenes Despierten Que eso fue Lo que también Platiqué con la Dama inglesa Inglesa mexicana Este Que me dé Las palabras Para lograr Que se despierten Los muchachos Jóvenes De ambos sexos Son muy apáticos Muy indolentes A la hora Que están chillando Van a ver Si nosotros No logramos Hacer lo que queremos Los que la van A sufrir Son ellos Casi todos Los que estamos En la Que los estamos En la caravana De hoy Dije casi eh La mayoría Pues para No casi La mayoría De las personas Éramos de la Tercera edad Todos Y echamos un relajo Que no vean Pero bueno Señores Que la Moronita Altepeyac Nos cubra Con su manto Así como nos ha Cubierto hasta ahorita Gracias Gracias a Dios También Nos ha indicado El camino Para estar aquí Que tengan Una bonita Tarde de domingo Hasta pronto